¿Qué es el taller de oratoria y persuasión? Hola, el lunes 15 de agosto hemos comenzado el taller de oratoria y persuasión que organiza la Escuela Raúl Alfonsín en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Nos hemos centrado en un aspecto muy importante para la comunicación, cuál es el de concebirla desde una matriz ético-social. Desde esa matriz ética-social la oratoria y la persuasión están para comunicar la visión de una fuerza política, la misión que ésta debe cumplir, los valores que la motivan, que la impulsan y la posibilidad de la construcción arquitectónica. Es decir, de llevar adelante un proyecto.